que el señor le bendiga este es el día 694 de nuestra lectura bíblica en dos años hebreos capítulo 7 porque este melquisedec rey de salem sacerdote del dios altísimo que salió a recibir a abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de salem esto es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de dios permanece sacerdote para siempre considerad pues cuán grande era este a quien aún abraham el patriarca dio diezmos del botín ciertamente los que de entre los hijos de levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de abraham pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando melquisedec le salió al encuentro si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley que necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de melquisedec y que no fuese llamado según el orden de aaron porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de judá de la cual nada habló moisés tocante al sacerdocio y esto es aún más manifiesto si a semejanza de melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a dios y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo juró el señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec por tanto jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre que el señor les bendiga